Música Aquí lo tiene. Bien. ¿Cómo lo ves? Se hicieron los cambios que tú me pediste. Más amplia. Su tapete en la parte de abajo para poderlo usar con arena. Su cajuelita en la parte del medio. Exacto. Realmente, Martín, me sorprendes. Muchas felicidades. Gracias por poderte ayudar y poner mi granito de arena. Pues ahí está. Pues paso con Memo a la oficina. Ah, qué bueno. Esa voz me agrada. Esa voz me agrada. Lo que más me costó del arenero fueron los cambios que estuvo haciendo el señor Sausset. Retirar las piezas, volver a hacer otras piezas es muy complicado. Me da mucho gusto verlo terminado con todas las especificaciones que pidió el cliente. En la parte de allá del rincón viene siendo una champañera para que pongas tú la botella. Su equipo completo, sonido, audio. Te veo muy callado. No, estoy observándola, Martín. Detalle, detalle. Para estar seguro de todo lo que hiciste. ¿Entendimos o no entendimos lo que creías? Ah, la verdad es que sí. Me encantó la camioneta. Está sin peso de encima, ¿eh? Por fin tengo la camioneta que me distingue a mi personalidad, Sangel Reina, y nadie va a tener otra igual. Muchas gracias. Te felicito porque hiciste un gran trabajo. Ahora sí, disfrútala. Toda tuya. Entonces, yo diría nomás invita al jefe, invita a la familia, ¿no? No, por supuesto, no sabes. Los va a volver locos, les va a encantar. Qué bueno. Muchas gracias. Dios te bendiga, Martín. Igualmente, muchas gracias a ti. Lo que más me gustó de la conversión de la camioneta de Ángel Reina fue que tenía unas ideas muy claras, muy especiales. Yo siento que aprendí que es necesario tratar de entender la idea del cliente, su filosofía, su gusto, encontrarle dónde es, dónde está el toque para él. Hasta luego, que te va bien. No me, no me, no me gustó tanto. Me encantó. No me equivoqué al elegir a Martín hacer ese trabajo. Check it out, man. Man, you should have seen it when I took it over there. It was like a piece of metal. It looks beautiful. Yeah. They did an amazing job over there in Guadalajara. You had the whole thing done in Guadalajara? In Guadalajara, man. Yo siento que el haber tomado la decisión de traer hasta acá la camioneta de Lupillo fue la mejor decisión. Creo que mi papá no se equivoca al proyectar que cada vez tendremos más trabajo para exportar. Este trabajo es uno de los retos más difíciles del taller. Como llegó la cabina suelta, la caja toda podrida, adaptarlo arriba de la silberado, tratando de conservar la apariencia de todas las piezas originales y solo en siete semanas. Creo que batimos un nuevo récord. Casi, casi todo, una réplica, pero en una camioneta. Para que usted lo pueda disfrutar y se sienta con uno de sus carros más queridos que usted ha tenido. La tapicería tiene los mismos colores de tapicería, el mismo logotipo, emblemas. Se trató de hacer lo más parecido al original, pero en una pick-up. La verdad, les quedó muy bonito. Es un sueño hecho realidad. El pick-up se ve increíble porque es una transformación de algo grande a algo pequeño. No me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Ese detalle lo hicimos para que siguiera. Así de hacer los ojos. Eso es todo. Yo también. Me gustó ver a mi papá emocionado. Él con el orgullo de poder seguir manejando en un trailer, pero ahora ha hecho camioneta. ¿Quieres estrenarlo? Adelante. ¿Y si camina? ¡Claro! Es lo más importante. En un principio, consideré que era un verdadero problema montar esta cabina exageradamente grande en una camioneta que era para 750 kilos. Aquí está el supermoc. Empieza a verse bien. El broche, el cofre, original. Los espejos, originales. Ok. Los suices son originales. Te voy a enseñar el orgullo de este trabajo. Mira, tú. Tú me dices si estoy bien o estoy mal. Ándale. Pruébalo. Pruébalo. Encendió. Luces. ¿Cómo ves, Emilio? ¿Te gustó? Mira, Marisán, es lo que he batallado con este coche. Sabes que me quedé tirado cualquier cantidad de veces, ¿no? Y te digo, tengo que ser bien sincero contigo. Quedó padrísimo. No exagero si digo que el coche parece salido de fábrica. El mayor desafío en el mínimo fue el haber desarmado todo el automóvil completito, haberlo volteado, pintarlo por la parte de abajo, pintar el motor, haber conseguido todas las refacciones y volver a armar todo el automóvil completito. ¡Suscríbete al canal!